Bueno, lo que hemos coordinado con dirección de servicio, junto con Javier Alaniz, que está a cargo de todo este trabajo, de los chicos también, inclusive de los... primero con el tema del estacionamiento a 45 grados, que está dando buen resultado, y ahora con el tema de carga y descarga, que también los chicos, ellos tienen la facultad para no autorizar hacer la carga y descarga, y cualquier cosa, también tienen que llamar a la gente de la sección 21 de policía, porque están trabajando en coordinación con ellos, que ustedes pueden haber visto a algunos policías que están también en distintos lugares. Pero bueno, por ahí la gente no lo entiende, o no lo quieren entender, pero va a costar un poquito. El tema de carga y descarga, o sea, ya le hemos dicho que los camiones por acá no pueden estar, por lo menos en la plaza, y ustedes están viendo que sí hay algunos que están, están descargando, y no sé, así que bueno, se van a tomar medidas seguramente, más adelante. Pero bueno, esto está dando resultados y eso es bueno. Digamos, hay un horario de descarga y descarga. Sí, hay un horario de descarga y descarga, el horario de invierno y horario de verano. Así que ya hasta las 7 de la mañana es el horario de verano, y a partir de las 2 de la tarde hasta las 5, también que lo pueden hacer. A veces por ahí ellos ponen la excusa de que el problema son los mismos comerciantes que no están a ese horario. Pero bueno, o sea, nosotros notificamos a los comerciantes y a los que hacen, a los que distribuyen, a los distribuidores, ¿cierto? De que no pueden venir. Algunos se han enojado, pero bueno, gente que viene de San Juan, por ahí también a hacer, él dice que no llegan a horario, que es todo un tema, pero bueno, van a tener que empezar a acostumbrarse, por lo menos nosotros lo que le pedimos es en la zona céntrica, que ese es el motivo más complicado acá en Plaza Departamental y una cuadra para distintos sectores. Así que bueno. Hablando alrededor de la plaza, habían algunos carritos, que algunos ya no están, pero hay otro que por ahí todavía queda. Sí, el tema de los carritos hemos coordinado, también se lo han notificado, de que van a seguir trabajando acá en Plaza Departamental, pero una vez que terminen la noche los tienen que retirar, ¿sí? Porque ya está el estacionamiento a 45 grados. Los retiran y al otro día vuelven otra vez a traerlos, o sea, su lugar se va a mantener, ellos están pagando, están tributando como cualquier otro comercio, como el de hora ambulante. ¿Pero y qué pasa con aquellos que todavía se mantienen? Y hay algunos que también, ¿viste? O sea, duros de domar, son por ahí, pero bueno, van a tener que entender de a poquito porque ya lo han notificado y ha quedado dos, creo que son los que han quedado acá, pero los van a tener que sacar porque por ahí nosotros inclusive hablamos con Javier y no le pedimos que se los lleven a la casa, sino que los ubiquen fuera del centro, ¿no? fuera de acá de la plaza, lo pueden poner una cuadra más allí ubicándonos por ahí, que es lo mismo. Inclusive esto, seguramente por ahí puede, en la noche puede haber algún accidente porque vos venís a las 2 o 3 o más tarde, a las 4 de la mañana y vas a ver que lo único que está sin nada acá son los callitos y alguien puede venir por ahí, este, llevarse los puestos y bueno, la municipalidad va a tener serios problemas con este tema. Le vas a otro tema, que tiene que ver con las mesas y sillas de los mismos comercios que hay acá alrededor de la plaza que se colocan a media calzada, más o menos. ¿Eso está habilitado? Bueno, todavía se mantiene la ordenanza, la ordenanza de la peatonal, ¿se acuerdan ustedes de eso? Sí, peatonal. Claro, claro, pero ahora me parece que se va a modificar, se van a modificar. También por ahí es un peligro, hemos visto que están muy tirados a la calle y la gente pasa por ahí ahora, mayormente para la fiesta. Los chicos van a, eso también quiere decir, los chicos van a trabajar, van a trabajar los policías, o sea, yo no creo que se llaman, creo que se llaman guardia urbana ahora, lleva el nombre guardia urbana. Van a trabajar sábado y domingo, van a estar a full y también con el tema de estacionamiento y con el tema de ordenar un poquito. Y bueno, hasta que se modifiquen las ordenanzas, seguramente van a poder sacar las calas, como están trabajando, las sillas, las mesas, la calle, pero bueno, yo creo que ya a partir del año que viene se va a modificar esto. Van a haber muchas modificaciones, eso está bueno, porque hemos visto nosotros y hemos sido también partícipes de algunos comentarios en las reuniones que hemos mantenido con el jefe de gabinete, con Emilio, con el secretario, con la gente de los abogados que están trabajando, también la asesoría letrada, con la gente de finanzas también, y bueno, nosotros en Industria y Comercio aportamos también algunas cosas y vemos, ojalá se puedan cambiar para mejorar, porque esa ordenanza tributaria es, te digo... Estamos hablando de la tributaria, ¿hay otra cosa? Claro, es muy vieja, es muy vieja. Antes los concejales, copia y pega, copia y pega, copia y pega, hay que sentarse a charlar sobre ese tema. Estamos hablando de tributario, estamos hablando de un supermercado, por ejemplo, que paga, no sé, por decir, 50 mil pesos, y un kiosco paga la misma cantidad o cómo, algo así. Un kiosco paga 20 mil, un kiosquito del barrio paga 20 mil y un supermercado paga 50, el año. Claro. Bueno, en ese sentido están diciendo... Sí, no, no, en eso, bueno, en el tema de escombro, en el tema de aguas hervidas, todo eso va a ser un poco más duro la historia. Y lo otro, los comercios se van a encasillar, por supuesto. Hay cosas que van a modificarse también, como acuérdense que ahora hay mucha gente que ahora hace la piletita y los, ¿cómo es que se llama? Las cabañas, los alquileres de cabañas, no están pagando absolutamente nada acá en la municipalidad, no están tributando. Entonces, bueno, me van a odiar, pero es que así, o sea, por ejemplo, los propietarios de galerías donde hay comercio no tributan, o sea, tributa el que pone la idea, pero el que alquila, o los departamentos. Acá hay muchas casas de departamentos, no tributan. Entonces, bueno, hay que empezar a recaudar, muchachos.